Desde los lujosos hoteles de Las Vegas hasta los legendarios rascacielos de Nueva York, pasando por las torres más altas del mundo en Malasia y Taiwán, la humanidad pone a prueba los límites de la arquitectura. ¿Hasta dónde pueden llegar los rascacielos? ¿Quién construyó esos edificios y por qué? Hoy vamos a desvelar los secretos de los rascacielos más espectaculares de la Tierra. Los rascacielos se crearon con el propósito de proporcionar a las personas un sitio donde trabajar. Están construidos en lugares donde el terreno es escaso, el valor del suelo muy alto y no queda otra posibilidad que construir edificios altos. Además, durante los últimos 100 años, los rascacielos se han convertido en símbolos de progreso tecnológico y de poder empresarial. Los más altos son fruto de una batalla por el dominio de los cielos, una guerra para construir el edificio de oficinas más alto del mundo. Hoy sus nombres son conocidos por todos. La Torre Sears. Los rascacielos tienen un poder que engancha la imaginación de la gente. Producen emociones, recuerdos. Los rascacielos son edificios de los que la gente se siente orgullosa como colectivo. Lo que producen los edificios realmente grandes es el ego y la necesidad que tiene la sociedad de demostrar que posee tecnología. Lo hicimos. Nueva York lo hizo a principios de siglo para demostrar a Europa que estábamos aquí. Y de alguna manera lo que el sudeste asiático está haciendo ahora. Es decir, que seguimos aquí porque todo está ahí. Esto es Kuala Lumpur, la capital de Malasia. Antes era una nación pobre que exportaba caucho, madera y aceite de palma. Pero Malasia se convirtió en el principal exportador de semiconductores y una nueva marea de dinero le ha ayudado a salir de entre los países en vías de desarrollo. Kuala Lumpur está llena de rascacielos nuevos. Ninguno tan grande como los edificios más altos del mundo. El arquitecto quería hacer un edificio que fuera distintivo, que fuera impresionante, que incorporara varios elementos de nuestras tradiciones. Porque mientras esperamos convertirnos en el nuevo milenio, en un país más internacional, también nos gustaría mantener las raíces de nuestras tradiciones. Con una altura de 452 metros, las Torres Petronas son el último gran logro de la ingeniería del siglo XX. También son un intrépido símbolo del poder económico y el orgullo nacional. Desde el punto de vista arquitectónico, son una exhibición de acero y cristal. Este proyecto comenzó como un concurso. Se pidió a arquitectos de fama mundial que diseñaran dos torres de oficinas que estarían en el centro de Kuala Lumpur y, por lo tanto, en el corazón de Malasia. El diseño ganador del arquitecto Cesa Peli consistía en dos torres simétricas unidas en un punto medio. Peli basó la forma de las torres en la estética musulmana. Dos cuadrados forman una estrella que simboliza la relación entre el cielo y la tierra. La estrella de ocho puntas crea una estructura de 16 ramas. Las columnas circulares principales están asentadas en estas ramas. Dos torres más pequeñas se añadieron a las torres principales, proporcionando más espacio de oficinas y soporte estructural. Pensaba que para que las torres se identificaran con Kuala Lumpur y Malasia, lo más importante era que no se parecieran a las torres de Nueva York, Chicago o Frankfurt, sino que todo el mundo las pudiera asociar para siempre y de una manera definitiva con Kuala Lumpur. Me gusta dar el ejemplo de la Torre Eiffel que asociamos con París y con Francia, pero que no tenía nada que ver con la tradición arquitectónica o con el carácter de París antes de que se construyera. Se podría haber construido en Londres y ahora pensaríamos que es una torre muy británica, y se podría haber construido en Berlín y pensaríamos que es una torre muy alemana. Lo mismo sucede con las torres de Kuala Lumpur. Se han construido en Malasia y siempre se identificarán con Malasia. La tarea de convertir la visión de Peli en acero y hormigón recayó sobre el ingeniero estructural Charles Thornton. Muy poca gente conoce el trabajo que hacemos los ingenieros estructurales. La prensa en general suele tratar al arquitecto como el responsable de todo el proyecto y la gente acaba pensando que el arquitecto lo hace todo, mientras que hay ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, ingenieros de instalación, ingenieros estructurales, ingenieros de ascensores, ingenieros de muros exteriores. Pero el ingeniero estructural es quizá la persona con más responsabilidad, porque si comete un error, la pérdida potencial de vidas puede ser increíblemente grande. Thornton y un equipo internacional de ingenieros construyeron estos rascacielos de última generación utilizando materiales locales y mano de obra nativa. Más de 7.000 hombres y mujeres colaboraron en la construcción de las torres. Su primera tarea fue poner los cimientos del edificio. Se hizo un agujero enorme que se llenó con 13.000 metros cúbicos de hormigón. Los camiones estuvieron descargando su contenido ininterrumpidamente durante dos días y medio. Cuando se endureció la masa de los cimientos, los trabajadores empezaron a construir los rascacielos. Las torres petronas están recubiertas de acero inoxidable, pero por debajo están hechas de hormigón de primera clase. Hasta hace poco, el hormigón no era suficientemente fuerte para soportar el enorme peso de un rascacielos con columnas y paredes delgadas. Pero el hormigón que se utilizó en las petronas es tres veces más fuerte que el convencional. Este superhormigón ayudó a los ingenieros a solucionar el problema de la aceleración. Todos los rascacielos se mueven con el viento. La gente lo nota solo cuando los movimientos son grandes o violentos. Cuanto más alto y más delgado es un rascacielos, mayor es la aceleración. Hay edificios en los Estados Unidos donde se mueven las lámparas y el agua de los lavabos suele derramarse. Y hemos hecho muchos estudios y hemos descubierto que con ciertas aceleraciones la gente se empieza a marear. El mayor problema que teníamos con petronas es que con la proporción entre la altura y la anchura del edificio, había que mantener la aceleración dentro de los límites en que la gente no se maree. Y este fue nuestro mayor desafío. Los bloques de hormigón disminuyen sus movimientos por la fricción. Cuando sopla el viento, las paredes friccionan los techos y los techos friccionan los suelos. Esto provoca microscópicas roturas en el hormigón, que es normal e inofensivo. Estas microgrietas absorben la energía reduciendo la oscilación del edificio. El otro gran reto que afrontaron los constructores fue levantar un puente de 60 metros en el piso 42. Al contrario de las torres, el puente está hecho de acero casi por completo. Es fuerte y flexible, pero con sus 750 toneladas también es muy pesado. Costó tres días con sus noches poner el puente en su lugar. Los rayos apagaron dos veces los controles de las máquinas elevadoras. Pero al final, el puente se unió a sus colosales padres. Está colocado en una situación difícil porque cada uno de los edificios se mueve de forma diferente con el viento. Para evitar que el puente se estropee cuando las torres principales se mueven, cada extremo del puente se puede meter más o menos. Puede rotar a derecha e izquierda porque tiene unos soportes, clavijas y remaches deslizantes. El arco que soporta la pared central del puente hace que se mantenga centrado entre las dos torres, aunque se muevan. Tres años después del comienzo de la construcción, las torres fueron coronadas con dos pináculos gemelos, cada uno de los cuales tiene una altura de 20 pisos. El interior de los edificios es empresarial, pero con un estilo oriental. Las torres incluyen una sala de oraciones musulmana llamada surral. Tiene dos entradas, una para hombres y otra para mujeres. Al final, las torres albergarán 10.000 trabajadores. Cada edificio tiene más de 185.800 metros cuadrados de suelo, 48 campos de fútbol, así que tiene sitio para ampliarse. Para que toda esa gente pueda ir a su oficina hace falta un gran sistema de ascensores. Los edificios de este tamaño necesitan muchos ascensores, pero los huecos de ascensor ocupan mucho espacio y son muy caros. La solución que se utilizó aquí, como en otros edificios de gran altura, fue tener varios ascensores de dos plantas que comparten el mismo hueco. Los visitantes de los pisos superiores de las torres cambian en los pisos 41 y 42 a dos huecos locales. Entonces cogen ascensores que paran en pisos pares o impares, dependiendo del piso del que partes. ¿Parece confuso? Lo es. Como todos los empleados, la gente que se afana dentro de estos edificios de oficinas, de 300.000 millones de pesetas, probablemente no es consciente de cuánto ha costado crear su espacio de trabajo. Pero para los constructores, esa no es la cuestión. Estoy encantado con los edificios. Estoy muy, muy contento. En concreto, porque se ve desde todos los sitios Kuala Lumpur. En todo el valle, en sitios que nunca hubiera imaginado que se viera, ha proporcionado a Kuala Lumpur una nueva silueta, una magnífica y espléndida silueta. Algunos han dicho que es un monumento. A nosotros nos gusta decir que es una afirmación del éxito de Malasia. Y también proporciona a la gente una sensación de confianza de que van a ser capaces de desarrollar el arte, la cultura, la ciencia, en beneficio de la raza humana. Durante casi un siglo, Beth Helem Steel ha fabricado los huesos que hay bajo la piel del mundo moderno. Durante años, sus plantas han producido más de 850 millones de toneladas de acero. Las estructuras de acero soportan los edificios y puentes más famosos del mundo. El Golden Gate, el edificio Chrysler y el Rockefeller Center nacieron en este infierno. La fabricación de acero no ha cambiado mucho en el último siglo. La chatarra fría se echa en enormes hornos y el hierro fundido se vierte encima. La mezcla se cuece dentro de una máquina llamada horno de llama de oxígeno. El horno bombea aire supercaliente al recipiente elevando su temperatura hasta 3000 grados. La rápida oxidación convierte la chatarra y el hierro en acero. El acero al rojo vivo pasa a través de una serie de máquinas que lo cortan, lo enfrían y le dan forma. hoy día el acero es más ligero y más fuerte de lo que era en la primera mitad del siglo XX. Los científicos han conseguido alterar sus propiedades añadiendo elementos como el aluminio y boro a la mezcla. Pero incluso en su forma más primitiva el acero transformó el mundo. Su increíble fuerza bajo tensión y comprensión permitió a la humanidad edificar más alto y más rápido que nunca. Antes del acero la mayor parte de los edificios de oficinas estaban hechos de ladrillo y piedra. Las paredes soportaban el peso. Los edificios de ladrillo sólo podían subir unos pocos pisos antes de que se hundieran bajo su propio peso. Hasta que a finales del siglo XIX los ingenieros empezaron a utilizar bloques de acero. Al repartir el peso por el esqueleto de las altas y fuertes vigas de acero los edificios podían alcanzar alturas sin precedentes. Pero para hacerlos rascacielos realidad hubo que esperar a la invención del ascensor que forma parte del núcleo central de todos los grandes edificios. Se puede decir que todo el mundo ha ido alguna vez en ascensor. Muchos de nosotros estamos destinados a entrar en estas cajas de metal miles y miles de veces donde nos vemos suspendidos en el aire por un cable de metal que está conectado a un sofisticado sistema de poleas y cabestrantes. No les damos importancia pero sin ascensores no habría rascacielos. Cuando la compañía de ascensores Otis inventó las máquinas ascensoras a finales del siglo XIX provocó una explosión en los edificios. Nueva York y Chicago estaban en el piso cero. El edificio Faller de Nueva York más conocido como el Flatiron fue el primero que se ganó el nombre de rascacielos. Sus 22 pisos sobresalían en la ciudad. Pero en 30 años el Flatiron se convirtió en un enano debido al ejército de Goliath de acero y hormigón. América había surgido como una potencia mundial. Había dinero y los negocios florecían. Ese dinero permitió a los arquitectos e ingenieros llevar los bloques de acero hasta el límite. Crearon docenas de edificios que se encuentran entre los más altos y más hermosos rascacielos capaces de tocar las nubes. cuando oímos la palabra rascacielos a muchos nos viene a la mente la imagen del Empire State. Aunque se ha convertido en un símbolo el Empire State sigue siendo un edificio de oficinas que contiene desde diseñadores de lencería hasta ingenieros de software. La arquitecto Ronette Rilley es una de sus 25.000 inquilinos. Llevo 11 años en el Empire State y es un lugar fabuloso para trabajar. ¿Dónde puedo comprar una entrada para el observatorio? A la vuelta de la esquina. Entras aquí todos los días y el vestíbulo es tan hermoso que siempre me da la sensación de que llego a un sitio especial. antes trabajaba para un arquitecto famoso. Yo quería estar en el edificio más famoso si estuviera en su lugar así que busqué por toda la ciudad y esta fue mi primera elección. La gente antes incluso de saber quién soy sabe dónde estoy. Eso me ha ayudado a atraer a potenciales empleados y a nuestros clientes que saben que hay un arquitecto en la parte de arriba del Empire State. Necesitamos ver unas muestras de los amarillos antes de probarlo. Dos amarillos ¿y cuáles son los números? El edificio se mueve es sorprendente. Creo que tiene un desplazamiento de menos de un metro y de vez en cuando sobre todo cuando llevo tacones altos y estoy caminando cerca de una ventana abierta siento como el edificio se mueve atrás y adelante. Me ha dado vértigo un par de veces. Cada año las 25.000 personas que trabajan en el Empire State se ven acompañadas por tres millones y medio de visitantes. La mayoría vienen a ver Nueva York desde el observatorio del piso 80. Al contrario que muchos edificios de oficinas que intentan mantenerse alejados del público el Empire State siempre ha recibido a multitudes de curiosos de todo el mundo que quieren saber qué se siente al estar encima de la ciudad de Nueva York. Desde que se inauguró en 1931 son más de 120 los millones de personas que se han asomado desde el piso 86. Más arriba los electricistas instalan las luces que iluminan la torre del edificio de noche. Estas luces cambian de color durante las fiestas por ejemplo rojo, blanco y azul para el 4 de julio. Como una estrella de cine que está envejeciendo con gracia el Empire State mantiene su imagen sometiéndose a un estricto régimen de aseo y curas de salud supervisado por una plantilla que le adora. El Empire State es un edificio muy singular me refiero a que todo el mundo lo conoce sin duda es un clásico no podrías construir otro igual aunque quisieras. Este edificio es tan sólido eléctricamente y físicamente que podría tener otros 100 pisos y aún así mantener la estructura. Tengo muchas máquinas aquí que no se pueden duplicar. Tenemos motores que funcionan desde los años 20. Nos negamos a comprar recambios nuevos porque no tendrían la misma duración. El Empire State consume 40 millones de kilovatios hora al año. Los pueblos pequeños utilizan menos electricidad. El edificio está recorrido por 760 kilómetros de cables eléctricos suficiente para llegar desde Nueva York hasta Detroit. Hacen falta seis electricistas para mantener los circuitos en funcionamiento que forman parte de los 250 empleados del Empire State. Cuando los inquilinos se van a casa comienza el trabajo de los 183 cuidadores. cada noche se limpian y abrillantan 27.870 metros cuadrados de mármol. Los fontaneros hacen su trabajo a contrarreloj. Arreglan 113 kilómetros de tuberías y 1.100 lavabos. En el Empire State hay tres fontaneros. Nos encargamos del mantenimiento de los accidentes y cuando son graves nos ayudan los otros departamentos. El mayor problema es cuando se rompe una línea principal y las válvulas no aguantan. Cuando se rompe una línea principal hay que salir volando. Normalmente somos los primeros cuando es una línea. Cerramos lo que podemos y el resto de la gente intenta que los daños sean los menores posibles procurando que no afecte a los inquilinos. La ponen en el hueco de la escalera. No la quieren poner en el hueco de los ascensores porque puede afectar a todos los ascensores. Últimamente casi siempre son los buscas. A mucha gente se le cae un busca en el inodoro pero nadie quiere ensuciarse las manos así que tiran de la cisterna y se atasca. Cuando preguntamos quién ha tirado el busca nadie lo admite. Un edificio de este tamaño genera una enorme cantidad de basura más de 300 toneladas al mes. Normalmente es 10 veces más que esto. Esto no es nada. Normalmente la basura llega hasta el techo. Está lleno casi siempre. A veces tenemos bastante basura. Sobre todo tenemos bastante basura médica y doméstica. Hay muchas cajas y montones de periódicos. De hecho es un gran trabajo y el hecho de trabajar en uno de los rascacielos más grandes del mundo es una excelente oportunidad y nos hace sentir muy bien. Conservamos el edificio en buen estado para que los turistas puedan venir y disfrutarlo. El mantenimiento regular ha hecho que el Empire State se conserve en estas excelentes condiciones. Los expertos dicen que mientras se continúe su cuidado puede durar siglos. Otros grandes edificios de Manhattan no tendrán tanta suerte pero otros edificios no pueden proclamarse como símbolos de un lugar y de un pueblo. El Empire State es uno de los últimos productos de la edad de oro de los rascacielos. Después de la segunda guerra mundial la elegancia de los gigantes del Art Deco dio paso a las líneas cuadradas de los modernos edificios de gran altura. ¿Por qué ocurrió esto? En parte surgió de una discusión entre los arquitectos sobre la mejor manera de cubrir la estructura de un edificio. Ganaron los modernistas que mantenían que menos es más. sus diseños eliminaron los muros trabajados. Exhibían los componentes de acero, cemento y cristal de los grandes edificios de todo el mundo creando lo que se consideró en su momento una imagen completamente nueva. Estos edificios eran fuertes, impresionantes y lo más importante para los clientes eran mucho más baratos de hacer que los titanes decorativos de antaño. Construido en 1958 el edificio Seagram de Manhattan definió este estilo. Sus brillantes paredes de cristal y su espaciosa plaza eran únicos y admirados. Las leyes de distribución de zonas fueron modificadas para potenciar más edificios como este. Y eso es lo que hubo en el mundo. Miles de variaciones poco inspiradas de lo que pronto se llamó caja de cristal. Durante décadas pocos de estos edificios subieron más de 30 pisos simplemente no podían. Los rascacielos del pasado usaban vigas de acero pesado y las paredes de albañilería de rigor que permitían alcanzar alturas estremecedoras. La albañilería disminuía el movimiento de los rascacielos por el viento. Las cajas de cristal eliminaron la cubierta de albañilería y usaron acero y hormigón más ligeros y fuertes. Esto los hacía más baratos pero cuanto más grandes eran más oscilaban. Los ingenieros tardaron décadas en construir torres ligeras que fueran a la vez altas y estables. Terminado en 1977 el City Corp Center de 59 pisos de Manhattan fue una de las primeras torres de cristal que alcanzó la categoría de rascacielos. Pero cuando hacía mucho viento el edificio oscilaba impresionantemente. Se resolvió el problema instalando un contrapeso de 400 toneladas en su cúspide inclinada. Los ingenieros de Chicago afrontaron el problema de las oscilaciones envolviendo la torre John Hancock con un refuerzo diagonal. Trucos como estos permitieron a los constructores de las cajas de cristal partir récords de altura pero el segundo boom de los rascacielos no duró mucho. A pesar de utilizar materiales ligeros y construcciones aerodinámicas todavía estaba haciendo falta mucho tiempo y dinero para construirlos. En ciudades como Nueva York los costos de mano de obra las leyes de calificación de terreno y los estrictos códigos de edificación han hecho que los nuevos proyectos sean cada vez más escasos. Además Manhattan ya está lleno de edificios impresionantes pero hay otras ciudades que todavía tienen cosas que demostrar ciudades florecientes que quieren poner su sello construyendo alto Las Vegas tiene grandes edificios la gente viene aquí para ver grandes edificios lo que está pasando en Las Vegas es que estamos creando una especie de arquitectura de la ilusión que está inspirada en los grandes lugares del mundo si ves lo que se está construyendo aquí te ahorras mucho dinero en aviones puedes venir a Las Vegas y dar la vuelta al mundo la arquitectura la arquitectura extravagante de Las Vegas surgió de la gran competencia la ciudad crecía deprisa ahora atrae a más de 30 millones de visitantes al año que gastan cerca de 4 billones al año en hoteles y casinos todo ese dinero ha provocado una explosión en la construcción uno por uno los casinos del viejo Las Vegas han sido demolidos de sus cenizas surgen locales grandes audaces y caros que alcanzan unas alturas que raramente se habían visto al oeste de Chicago uno de los últimos es el Circus Circus en Mandalay Bay este proyecto de 14.250 millones de pesetas incluirá un casino y centro de conferencias un estadio y un parque acuático de 5 hectáreas con sus propias playas y lagunas artificiales su eje es un hotel de 3.700 habitaciones 138 metros 43 pisos es tan alto como permiten las leyes urbanísticas de la ciudad en Nueva York sería un edificio alto en Las Vegas es un rascacielos aunque está recubierto del glamour de Las Vegas la torre es una caja de cristal hecha de estructuras de acero como cualquier edificio de oficinas los pleitos y el dinero han resuelto la mayor parte de los problemas de la construcción hoy día los edificios de los Estados Unidos son construidos por equipos que trabajan bajo instrucciones estrictas establecidas por el gobierno federal sigue siendo un negocio peligroso pero los desastres son raros las grúas son la maquinaria fundamental en los lugares de construcción modernos son de todos los tamaños algunas están en el suelo otras en el aire permiten a la contrata levantar pesadas cargas y colocarlas con precisión y así construir grandes estructuras en poco tiempo las grúas de las torres que asoman sobre Mandalay Bay pueden levantar 115 toneladas de carga el equivalente a 57 Ford Taurus para conducir estos pesos sobre las cabezas de los trabajadores hace falta un operador templado y concentrado con la coordinación de un piloto de caza para manejar una grúa hay que estar un poco loco pero de hecho es una enorme responsabilidad el operador de la grúa es el tipo número uno del proyecto cuando tienes ciento y pico tíos con sus herramientas de acá para allá constantemente el operador de la grúa es el último que dice espera un minuto esto no está colocado bien pesa demasiado o demasiado poco o hay demasiado viento el viento sopla constantemente en esta ciudad y tiene un efecto terrible el peso dinámico no solo en la estructura de la grúa sino en cualquier cosa que le pongas así que el operador de la grúa es el último que decide sobre estos problemas cobramos entre 80 y 100 mil dólares al año pero trabajamos muchas horas cuando ponen sus grúas quieren que sean rentables así que las tienen funcionando un montón de horas trabajamos entre 12 y 15 horas al día 6 o 7 días a la semana las grúas permiten que se trabaje en distintos niveles del edificio al mismo tiempo como las capas de un pastel mientras abajo rellenan el interior del edificio los soldadores de arriba se encargan de la estructura de acero de la parte superior estas vigas son mucho más ligeras que el acero estructural del interior del Empire State pero son igual de fuertes gracias al desarrollo de la siderurgia los equipos de cuatro remachadores del pasado han sido sustituidos por soldadores que pueden trabajar solos o en parejas soldar es el proceso de derretir dos piezas de acero para unirlas o combinarlas con una tercera pieza de acero que las pega los pernos y los remaches pueden parecer más sólidos pero tienen la misma fuerza de hecho la soldadura que están haciendo estos hombres puede ser más fuerte que la viga misma si los operadores de grúa y especialistas siderúrgicos son las tropas de primera línea de la construcción los cientos de electricistas fontaneros carpinteros y técnicos que siguen forman el grueso del ejército como responsable del proyecto de Mandalay Bay Estrada es el ingeniero que supervisa toda la construcción tiene una inversión de 142.500 millones de pesetas entre manos un planning muy estricto y cientos de problemas que resolver cada día sí está bien gracias Mark mi filosofía es que cuando voy por el edificio espero ver algo diferente cada día algo que avanza he tomado parte en tres proyectos de desarrollo de Circus Circus y siempre hemos mantenido el ritmo de construcción de una planta por semana creo que la clave de todo está en el área de Las Vegas aquí tenemos obreros altamente cualificados y aquí mismo seguramente tenemos algunas de las mejores subcontratas del mundo los trabajadores se afanan por construir el edificio a un ritmo frenético cada día que no está abierto es un día menos de rentabilizar las habitaciones los restaurantes los bares y parte de los 900.000 millones de pesetas que los jugadores pierden cada día en los casinos de Las Vegas meses después el edificio está casi terminado todavía tiene que superar el obstáculo de las inspecciones pensadas para garantizar su seguridad y fiabilidad pero las grúas de torres tienen que seguir pronto llegarán las tragaperras 2.400 en total para los trabajadores el complejo será un monumento a meses de duro trabajo para los zares del entretenimiento es el último golpe en la lucha por construir la trampa de turistas más grande alta y resplandeciente de la región conocemos conocemos a las grandes civilizaciones por sus grandes edificios sabremos de América cuando hayamos terminado la franja de Las Vegas que los americanos se divertían las torres petronas las torres petronas de Malasia son exponentes de arquitectura seria pero a su manera son tan resplandecientes como los edificios de fantasía de Las Vegas estas torres brillantes llaman la atención por su aspecto y por su espectacular altura a 450 metros son los edificios de oficinas más grandes del mundo pero ¿cuánto más puede subir un edificio? en el caso de las torres petronas pasar de 360 a 370 metros no es un gran salto ahora estamos trabajando en un edificio de 500 metros de altura eso sí es un pequeño salto pero en 1980 hicimos un diseño de un edificio de 625 metros de altura en cada caso hay que tener en cuenta los movimientos y las aceleraciones que son mayores pero en realidad estás trabajando con el mismo fenómeno así que siempre es el mismo asunto la cuestión es más bien si puedes hacer que funcione dentro de un presupuesto o un precio razonable que alguien esté dispuesto a pagar por ahora los clientes asiáticos hacen cola para pagar se estaban llevando a cabo planes para una nueva generación de edificios super altos que hubieran dejado atrás los rascacielos de occidente pero los mercados financieros de asia se hundieron se cancelaron los proyectos o se redujeron de tamaño es un círculo que se repite constantemente en el mundo de las grandes obras de ingeniería para los arquitectos los proyectos que no se hacen realidad forman parte de la vida por ahora el centro financiero Shanghái parece haber escapado a este destino diseñado por William Pedersen el centro será el edificio más alto del mundo si se construye como se diseñó la construcción ha comenzado pero el proyecto podría ser reducido o cancelado dependiendo de la economía pero el dinero no es lo único que limita la altura de los rascacielos muchos se preguntan si hay necesidad de hacer edificios más grandes no creo que el tamaño de los edificios vaya a cambiar drásticamente respecto a lo que conocemos creo que hemos desarrollado todo el potencial del tamaño de los edificios la cuestión es entonces cómo hacer que ese gran tamaño se acomode a unas necesidades más humanas ese es el tema que ha preocupado a los arquitectos durante los últimos 20 años cómo puedes hacer que un gran edificio proporcione el entorno adecuado el entorno adecuado para los hombres durante un tiempo a la gente le preocupaba que el mundo se convirtiera en un lugar inhumano la densa concentración de las ciudades que se predecía en la película Metropolis de 1927 parecía una consecuencia inevitable de la industrialización y el crecimiento económico pero las cosas no han funcionado así la ciudad del futuro no es Nueva York donde la gente está apiñada en una isla y no puede tener más espacio para crecer que hacia arriba por el contrario cada vez hay más ciudades así las grandes extensiones del oeste de los Estados Unidos hicieron posible un transporte barato y una infraestructura de tuberías y electricidad cada vez más amplia en todo el mundo los teléfonos faxes y ordenadores han hecho posible que la gente pueda trabajar juntas sin tener que estar juntas muchas corporaciones han dado la espalda a grandes edificios como símbolos de poder el cuartel general de Microsoft se parece más a una universidad que al edificio Chrysler algunos dicen que se ha acabado la era de los grandes edificios el dinero que cuesta su construcción la energía que consumen y su incierto lugar entre las líneas del horizonte del futuro han sido muy atacados hay gente que dice que los rascacielos son irresponsables e innecesarios en mi opinión ellos son los irresponsables ya que las grandes edificaciones son un componente esencial de la actual estructura urbana la única manera de resolver el problema de las ciudades es resolver el problema de los rascacielos todavía se sigue construyendo a lo grande para algunas corporaciones todavía se considera un buen negocio hacer impresionantes demostraciones de prestigio y poder y la necesidad de construir más grande va más allá de la búsqueda de beneficios dentro de cada cliente arquitecto ingeniero y trabajador de la construcción está la chispa que creó las pirámides y las torres petronas así que mientras los humanos tengan herramientas y deseos seguirán apurando los límites e intentarán tocar el cielo en el cielo ¡Gracias!